Rodrigo González reprocha a Julián Subchi y envía advertencia a Priscila Mateo, le estás viendo la cara. Rodrigo González revela que Julián Subchi le escribió por Instagram y deja entrever que está floreando a Priscila Mateo. ¿No le cree nada? El conductor Rodrigo González se pronunció tras las últimas declaraciones del actor Julián Subchi, donde deja entrever que amor y fuego tergiversó sus palabras, y no dudó en ponerlo en su lugar con unas fuertes críticas y un consejo para la reportera Priscila Mateo. Recordemos que en esas declaraciones, el actor argentino señala que aún ama a su espareja Yitda Slava, por lo que esas palabras han llamado mucho la atención tras oficializar sus salidas con la periodista. ¿Qué le dijo el presentador de televisión? Te lo contamos, aquí. Rodrigo González lanza fuertes palabras hacia Julián Subchi. Al inicio del programa Amor y Fuego, el presentador se pronunció indicando que le había llegado un mensaje del actor vía Instagram y no dudó en aclarar que los reporteros de su programa no tienen la culpa de las declaraciones que da ante cámaras. Ella, Magalí, también se ha ido dando cuenta de cómo has cambiado tú, cómo has ido manipulando tú y cómo le estás viendo la cara a la chica, Priscila, que los que no estamos enamorados de ti nos damos cuenta de eso. Ahórrate los mensajitos y las culpas y empieza a ponerte los pantalones y asumir como el hombre que eres, criticó Rodrigo González. El conductor agregó su opinión sobre Julián Subchi. En ninguna has dejado que se nota tu excesivo narcisismo y manipulación. Es un sinvergüenza, yo ya lo meto en el clan de Cueva, Cristian Domínguez y todos ellos, solo que versión gaucha, comentó el presentador de televisión. Julián Subchi revela que Gidda Slava era su confidente hasta enero, teníamos una muy buena relación. Julián Subchi realizó una transmisión por Instagram, en donde admitió que dijo que ama a Gidda Slava, pero no de forma romántica, sino por ser la madre de sus hijos y espera que ese sentimiento no cambie. Amar es amar, pero uno puede amar a un amigo, a sus hijos, amar a su expareja, a la mamá de sus hijos. Yo crecí con un papá que está con pareja hace 12 años y a sus dos exparejas, mi mamá y la mamá de mis hermanos. Él dice que las ama porque fueron las mujeres que hicieron que sus hijos crezcan bien, mencionó.